Instagram arroba Galilea Montijo Galilea Montijo e Inés Gómez Mom son íntimas amigas, ya que ellas mismas se han encargado de dar a conocer a través de redes sociales la cercana y sana relación que existe entre ellas dos. Una de las grandes muestras de afecto que existe entre estas famosas es el hecho de que Inés eligió a Galilea Montijo como la madrina de María, su bebé recién nacida. Acompañada de su esposo, Galilea fue a conocer a su ahijada con un look muy relajado y con el rostro completamente al natural. Esto sorprendió completamente a sus seguidores pues la presentadora es conocida a ser una amante del maquillaje, ya que lo lleva en la mayoría de las ocasiones. Con motivo de aclarar a sus seguidores que Gali se había ido a conocer a su hija María, Inés compartió una imagen junto a Galilea y su esposo la cual acompañó con un mensaje en el que subrayó que la conductora fue la primer persona en conocer a su hija. Los compadres, para los que han criticado a mi comadre arroba Galilea Montijo que ni se presentó a conocer a su ahijada jajajía quiero decirles que efectivamente fue la primera en llegar al hospital y conocer a su ahijada. Gracias arroba reina iglesias y arroba Galilea Montijo por no despegarse de nosotros en estos momentos tan hermosos y por ser nuestros compadres, los amamos, escribió Inés. Aquí la fotografía de Galilea sin maquillaje, rostro al natural Galilea Montijo sin maquillaje Inés Gómez Montelige a Galilea de Madrina María comadres.